pero mira como he presentado hoy mi amigo o a mí a quien esté viendo este vídeo hoy es un día especial vamos a ver que sólo por ingresar se va a abrir la ventana de misión y nos van a regalar una cajita de la supli bous especial christopher smith tenemos al garrazo ok estoy apuradito porque el mantenimiento no sé que vaya a agregar luego pero por el momento hay para el día de hoy alquilar una vez el luxury box por dos veces a ver los 20 kills bss 10 décimo aniversario por dos días 50 kills hk y 417 última tecla también espero que se esté grabando por dos días a los 100 que está todo de décimo aniversario set por tres días ok tenemos en el evento de tiempo 10 minutos en mpt 76 por dos días 20 minutos 5000 dgp una vez ok a los 30 minutos décimo aniversario red o sea el personaje de décimo aniversario por dos días tenemos a los 50 kills arañazo de lodo infeccioso por tres días y pues bueno eso fue todo tenemos el evento para subir del lebre el evento ingresas al servidor y te regalo un item no como es la verde 15 de décimo aniversario tenemos este evento para nuevos usuarios también bueno eso no tenemos el evento de asistencia hoy me van a regalar por cuatro días en minutos ven por 12 élite por tres días ok tenemos aquel evento para retornar no y sólo por ingresar y loguearte hoy te van a regalar también bueno tiene la posibilidad aún de obtener los 500 mil dgp por una vez ok acá hay algo interesante muy potente vamos a opinos en la caja de regalos vamos a usar nuestros 500 mil dgp vamos a usar nuestra cajita de su clip box y bueno eso es todo no también estoy aquí que es este la visión 1.7 el power la verdad es que no sirve para nada actualmente antes de ello tenemos y nos a ver recompensa del evento y ver si hay algo que yo puedo cambiar al parecer tal parece que sí pero no lo voy a hacer porque no quiero eso no quiero no quiero la verdad vamos a world pack ver si hay algo nuevo se ha agregado algo nuevo por el momento porque nos va a actualizar dentro de un ratito a la una de la mañana pues eso estoy grabando antes de que sea la una de repente pone los personajes que dan patadas o cabezas uno de los dos ruletas de item o cash salón vip todavía no hay nada nuevo no sé si pondrá la opción de trimestralmente ok joder ojalá que si hay algo nuevo alguno me preste la cuenta se salen nuevos personajes más que obvio que estoy mostrando les nada más si han agregado han cambiado algo no hay nada ruleta de item tenemos por forje de cash 990 ok bueno esto está muy bueno la verdad nos van a regalar fútbol de legends pero la verdad es que se va a romper porque te van a tocar en el cajitas misterios ok un legends lo vea que son arslan pero todas esas vainas royal un montón en la tienda tenemos lo más suculento que haya lo interesante porque dice que yo lo tengo tomado ahí sé que yo ya lo tengo como si eso es posible mi amiguito hay algo muy indestructible me estoy emocionando demasiado pero la verdad pero bueno tenemos este el evento compras uno te llevas siete ok para todo funciona lo mismo para todas las cajitas que estén aquí vamos a irnos acá a arma no hay nada ojalá que para que no sea la una todavía dio los personajes quiero mostrar lo más suculento en el día de hoy hoy ha pasado algo muy 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 bueno o muy interesante la verdad mi amiguito y pues por fin he obtenido algo increíble y son los tatuajes y leyenda rosados los tatuajes leyenda oje o de mujer en mi cuenta mis amiguitos y hoy que estoy demasiado emocionado con estos tatuajes mira tiene 125 asos de 790 de daño una brutalidad está increíble mi amiguito joder hoy nos regala más que obvio los tatuajes leyenda oje o rosados o de mujer por un día el set completito o sea los tres tatuajes en uno así que está muy suculento en el día de hoy así que todos podremos cuidarnos así sin piedad vamos el personaje bueno no hay nada vamos a usar hoy los 500 mil de gp y ojalá espero que se esté grabando este vídeo ok también los 6000 de gp perfecto vamos a usarlo donde está donde está mi amigo vamos a las misteris bueno yo creo que con esto sería suficiente y nos vamos a una partida en el día de hoy espero que les haya agradado ahora sí que sí me voy a una partida bueno jugando con los tatuajes estos súper potentes ok pero mira pero mira mi amigo estoy con mis tatuajes leyenda de los rosados los amiguitos toma ahí feliz muere y feliz muere y feliz muere ahí no le consigo bro está que lo regala ahorita hoy que no se den cuenta no le dice nada no le digas nada vamos con todo no hay que irnos hoy ya la demasiado rápido vamos vamos como como enemigos para los posiciones o exposition o exposition vamos a que ganar de rap vamos este es ay miércoles sutil Ay, mierda, por sutil Oh, oh, me estoy lageando, que vergon Oh, me estoy lageando, que vergon Que carajo Vamos, go, go, go Vamos, vamos, acá hay que llenar Vamos, vamos, acá hay que llenar Oh, man, ahí aquí hay algunos Estos va a llenar, hasta que no maten uno Están enterados Oh, sí, 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 aquí, aquí, aquí Pero tú eres más veloz Y un poco más resistente Un poco más resistente Ahora sí, ahora sí, ahora sí Oh, esta batalla va a ser brutal si se ingresan Ah, los cuatro toco que leyenda Oh, qué vergon No seas mamón No, killa, killa, killa Ahí viene, te voy Carajo, carajo También tiene los tatuajes leyenda Ok, viene un verde ventaja Pero tenemos más ventaja Oh, mierda, killa Oh, baja el de uno Está bien Y en sí, va a estar con su cría de levito Sí, sí, sí La mierda Sí, sí, sí Oh, espera ¿Qué es lo que haces? Ven, ven, go, go, go Ven, ven, go, go, go Su diablo, su diablo Pero mueve Pero mueve Una, una, baja rapidito Baja rapidito Ah, la mierda Todos están bien se agarras ¿Tienen tatuajes? Sí, sí Ven, ven, ven Ven, go, go Ven Oh, su diablo Tienes que darle dash Tienes que darle dash Sí, sí, está mario Sí, sí, está mario Ah, sí Es que acá tienes que darle sí, sí Oh, tienes que darle Ah, la mierda Son los tres Ya tienen tatuajes Está mario Una brutalidad Todos se matan de una Todos son hackers Todos son hackers Muchos hackers Ah, la madre Vamos, no, no, no Hay que dejarnos No hay que dejarnos No hay que confiarnos No hay que confiarnos Bueno, vamos, joder Vamos, joder Vamos, joder Vamos, joder Vamos, joder Vamos, joder Oh, la madre Me mató de una Oh, la madre Vamos, vamos Enemics Vale, hold position Vamos, hold position Vamos, sotil Tú puedes, sotil Tienes a todas las recetas potentes Todas las recetas potentes Oh, es que ese ribo es 2k Tienes que iré especial ¿Tú estás con especial? ¿Tú estás con especial? Sí, pe ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí Yo tengo especial saladín Especial saladín Ah, la mierda Mata ninguno Un garra... Una taqueta y una piedra Guapta Vamos, killea, killea, killea Vamos, killea, killea Oh, ese reú Resisto, oh, ese reú Oh, ese reú Oh, ese reú Oh, ese reú Oh, ay, miércoles Oh, esta madre Estás horrible De mierda Dejamos Vamos, vamos, vamos Nos van a matar Dejamos a saladín Ahí con adrenalina Adrenalina de... Adrenalina de... Adrenalina de... Ah, mierda Ahí, ahí aprovecha Ahí, ahí aprovecha Dale, dale el dice Dale el dice Dale el dice Dale, dale el dice Dale, dale, corre, sotil Corre, sotil Esta madre Esta es una gradación Muy improvisada Muy improvisada, hombre Ni siquiera lo tenía planeado Pero bueno Pero ya, pero ya que me gustan los random Ya que me gustan los random Vamos a ellos, cierto Oh, ahí viene con adrenalina Oh, ahí viene con adrenalina Maldición, hombre Maldición, hombre Oh, mucho random Este video lo va a subir, de hecho Lamentablemente Crazy Boy No lo puede subir No lo puede subir, hombre Esta madre Vamos a jugar con eso Pero la que ganar, venga Pero la que ganar, venga Lo quiero estar perdiendo Esta huevón Esta huevón Vamos a ti Creo que era Creo que la voz era Corre, 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 corre Ahí, 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 ahí Está mal Joder Todos, todos Sí, todos Absolutamente todos Todos los que han ingresado hoy día Todos los que han ingresado hoy día Sábado, no ¿Jueves? Sábado Jueves Oh, otra 16 estamos, ¿no? 16 estamos, ¿no? Sí, sí No, 17 Ah, 17 A ver, a ver Claro, 17 de enero Todos los que han ingresado hoy 17 de enero de 2019 Jueves recibirán su tatuaje Leyenda Oje rosado De enfermo Rosado, de enfermo Oh, tamario Oh, nos vamos a ganar Todo por estar, este Mencionándole Mencionándole O nos vamos a ganar Oh, tamario Tatuaje de mierda No, no, no No, no No, no Es la ventaja de Saladino Es la ventaja de Saladino Oh, me gustó, me gustó, me gustó Me gustó, me gustó Vamos, este Vamos Sutil Supreme Joderon Joderon No, no No, no No, no Escucha Esto va a estar a las 7 de la mañana Oh Tamar Ecol Hackeron ¿Te votaron? ¿Te votaron? ¿Te votaron? ¿Te votaron? Tan feliz que estaba, carajo Estaré saludando a todos los que comentaron en mi anterior video Que son alrededor de 57 Gracias por ese apoyo Saludos para Jean Paul Saludos para CJB C, no OBC Jesús Toda la Vía Diego VB Tenemos a Joss Balboa Miguel Salas O Frozen Tenemos a este Robert Vera Sorata Jordi Augusto Joka Rip Alex Gamer Youtube Marca MTA Bueno Lo tendré en cuenta Mi amiguito Mago Gracias por todo ese apoyo A Mie Linares Tenemos a Elcaucha XD Tenemos a Jesucito Dominio XD Pedro Guirre Gracias por estar aquí Joe Slow Emilio 5 Saludos para Josué Rodri Pro Ya dije la canción El nombre Mi amiguito Bueno Para los que no sepan Tenemos a Brian Daniel Edelmira Luis Fernando Rosas Moyo Pedro Aguirre Roman Yanet Zabaleta Hola ¿Cómo estás? Califa CR Saludos para CR7 Anuel Little Cat Saludos para Todos ellos Gaturro Firulais Jason Díaz Exclusivo HS Saludos para Alonso Yes Señor Jeff Jeff Coby Juan Sotil Jeremy Aspin Cirujano Saludos para Este gran Suscriptor Ryan Muñoz Sanabria Fausto Quintana Saludos para El Jeff Y C Gracias por estar Apoyando constantemente El video Z Dark Angel Angel Reyes Freddy Elvis Rosales Ademir Arteaga Ronaldo Wolf Saludos para CR7 Ey 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 Espérate Que falta más Suscriptores No te precipites Mi amigo Lindber Eduardo Máster Vla Lindber Nuevamente Alonso Tenemos a Casa Verde Gianfranco Gómez Tenemos a CR7 Nuevamente Y Eduardo Villavicencio Espinosa Ok Muchísimas gracias Por participar Aquí El directo Lo estaré Haciendo El día 18 19 De Enero En el canal De Master Torloan Más que obvio Va a ser la posibilidad De que no se puede Hacer En el canal De Master Tenemos a Super Z Donde también Voy a estar Transmitiendo O en la página De Facebook Ok Muy bien Una vez dicho Todo esto Ahora sí Que sí Me voy Solo comenta El último Video Si quieres Aparecer En el siguiente Ok Clip Nos vemos El próximo Tema Tema